...innovación y tecnología, si se puede entender lo uno sin lo otro. Y la idea de la presentación es trabajar los contenidos que aparecen en los que establecimos al principio. Entonces, básicamente eran aplicaciones prácticas de la tecnología para los cambios metodológicos en la docencia y conocer propuestas específicas de innovación a través de la tecnología. Ahora después Rafa va a profundizar sobre vídeos, Pablo va a profundizar sobre realidad aumentada y yo lo que voy a comentar es el uso que le he dado en distintos momentos a la tecnología para este proceso de innovación o para ir introduciendo pequeños cambios en la docencia, quizá más que proceso de innovación. Y yo arranqué interesándome con cosas de innovación y todo esto con esta asignatura que se llama Historia del Deporte. Fue la primera asignatura que a mí me tocó dar en 2007 cuando yo entré a dar clase en la Diplomatura de Educación Física. Es una asignatura que yo había dado en Ciencias del Deporte, en INEF, y es Historia del Deporte, porque el nombre no engaña, es tal cual. Historia, los procesos históricos y cómo han sido las expresiones deportivas en cada uno de esos procesos históricos. A mí fue la asignatura de la carrera que más me gustó. De hecho, fue la primera en la que saqué buena nota y me encantó, era así, con imágenes como las que tenéis ahí puestas. Y se iba explicando cómo había sido, ese era el pugilato de Tera y cómo era, cómo funcionaba. Y ahí me encantaba toda esa parte de historia. Entonces, yo llegué a la carrera, empecé a dar clase y me puse allí delante de los alumnos y pensé, pues voy a hacer una cosa parecida a lo que a mí me gustó que hicieron. Entonces, eran clases muy, muy teóricas. Y empecé a hablar el primer día de ahora sobre el deporte en la antigüedad, sobre los pueblos primitivos, sobre tal. y me pasó una cosa como en la película. ¿O suena esta película? A ver quién lo pone antes en el chat. A ver quién conoce qué película. Muy bien, Apolo 13. Y si pudieras dar a tu tank de oxígeno, ¿sí? ¿Qué haces? Nada, he cerrado los tacks. ¡Wow! Esto es Houston. ¿Dónde, por favor? Houston, tenemos un problema. Que yo creo que es la frase más mítica relacionada con esto que podemos encontrar. Y me sentía como los protagonistas, como Tom Hans, ahí cuando le empiezo a explotar todo. Y empecé a ver cara de los alumnos, así yo empecé a hablar de historia. Y era, ay, qué guay, qué tal. Y en la prehistoria se hacía deporte de esta forma. Y se hacía de tal. Y luego los pueblos primitivos, los esquimales, tenían un juego que era mover así. Y cuando terminó la clase, es que eran unas caras que yo no había visto en mi vida. Era desesperado, así apoyado. Había uno echado así. Y me di cuenta que no podía dar las clases a lo mejor como me lo habían dado a mí o como yo lo había planteado en un momento. Y se me ocurrió, como teníamos estos bloques históricos, cambiar la forma de dar la clase. Entonces, después de la primera sesión, cambié la metodología de toda la asignatura. Entonces, lo que convertía en una clase teórica y luego teníamos una clase práctica. ¿Qué hacíamos en la clase práctica? Que se venían vestidos de griego, o se venían de la cultura precolombina, o se venían de la Edad Media. Y hacíamos el deporte o adaptaciones para primaria del deporte que se hacía en esa época histórica. Esto que fue un detalle tonto, a mí es lo que me hizo darme cuenta que tenía que pensar muy bien cómo iba a plantear las cosas en cada clase. Y que lo importante era llegarle al alumno. Bueno, a veces, si explico cuatro horas de deporte griego, seguramente voy a darles mucho más contenido. Pero si no lo hago de una manera que para ellos sea interesante, que a ellos les motive, es complicado que todo eso les vaya a llegar. Además de esto, he tenido la suerte de dar clase en dos departamentos. Y entonces, compartirme ha pasado como nos ha pasado a todos. Que empiezas a dar una asignatura, que al año siguiente te la cambian por otra, que al año siguiente por otra, que al año siguiente. Entonces, yo he dado hasta 17 asignaturas. Y como son de departamentos distintos, he tenido también la suerte de conocer a otra gente de otros departamentos. Y eso, la verdad, es que me ha enseñado muchísimo. Y me ha ayudado mucho a ir situando cosas en un sitio o en otro. ¿Conocéis Slido? ¿Lo habéis usado alguna vez? Ahora después os lo presentaré y os lo enseñaré. Mira, os voy a hacer un par de preguntas durante la presentación. Entonces, las vamos a guiar a través de esto. Es parecido a Mentimeter, que lo estamos usando para cuando se hacen las valoraciones y el otro día Kika lo usó. Entonces, podéis usar el código QR que aparece ahí con los móviles o podéis entrar en Slido.com. Y dentro de Slido.com tenéis que poner Innovación CMLI. La primera pregunta, lo bueno que tiene esta herramienta, que ya os digo, ahora después os la enseño, es que los resultados se ven, pasa como con Mentimeter, los resultados se ven en directo. Entonces, la pregunta sería si se puede innovar sin tecnología. Porque es el primer título que he puesto para la presentación. Vale, 5 votos, 6 votos, 7 o 9 votos, 10 votos, 11 votos, 12 votos, 13 votos. La próxima vez pongo preguntas más difíciles. O por lo menos con trampa. Vale. Seguimos entonces aquí. Todo es claro de que se puede innovar sin tecnología. ¿Qué es lo que ocurre? Que es mucho más fácil hacerlo con la tecnología. ¿Por qué? Porque nos va a dar una serie de herramientas que nos va a quitar horas de hacerlo de otra manera. O horas de plantearlo de otra manera. Cuando hablamos de innovación o hablamos de cambio metodológico a través de tecnología o sin tecnología, a mí hay dos frases que me gustan mucho. La primera es esta. Que el éxito supone de ir de fallo en fallo sin perder el entusiasmo. Eso que parece así dicho muy rápido es la base de cualquier proceso de innovación. Es 100% seguro que nos vamos a equivocar. 100%. Que va a haber cualquier tipo de error. Y nos va a dar miedo plantear esa parte de innovación porque ¿y si falla? ¿Y cómo van a responder? ¿Y si van a entrar en la dinámica? ¿Y si va a funcionar? ¿Y si no va a funcionar? Entonces, hay que intentarlo muchas veces. Probar muchas cosas e ir adaptándose cada uno a las cosas que le funcionan. Y la segunda, que el primer paso de la innovación no debe ser el rechazo de lo tradicional. Y muchas veces nos metemos en innovación como rechazo a los otros. Cuando yo planteaba lo de historia del deporte, yo seguía dando mis clases teóricas. Porque era importante dar esa teórica. O esa base con enseñanza más tradicional. Pero planteábamos otra serie de elementos que eran interesantes o que eran importantes para ellos. Así que cuando planteamos innovación es simplemente ver qué solución le ponemos a cada uno de los problemas que nos encontramos. Que si es falta de motivación, que si es que los alumnos no entran, que si es que no funcionan. Y son o cosas sencillitas, como puede ser saltar. La de eso también es chula, bueno. Saltar y hacer una pequeña modificación, una pequeña adaptación. Con eso ya estamos haciendo un proceso de innovación. Aunque sea muy, muy sencillo. O podemos irnos a como los avioncitos de papel y hacer algo completamente distinto al resto. Que también lo podemos hacer. Pero siempre que pensamos o cuando escuchamos innovación, muchas veces pensamos en lo de los avioncitos. Entonces, hacer una cosa completamente distinta. Cambiar cualquier pequeño detalle. Y ahora mismo lo podemos hacer introduciendo esa tecnología. Ya es útil y ya nos puede servir para solucionar el problema. Básicamente es escuchar mucho. Escuchar. A mí, por lo menos, lo que me sirve mucho es hablar con mucha gente. Y cuando voy a plantear cualquier propuesta, preguntarle a la gente. Oye, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué piensas? Oye, ¿esto a ti te gustaría? ¿Esto cómo funcionaría? ¿Esto de esta manera? Y luego escuchar mucho una vez que termina. ¿Qué te ha parecido? Y estar dispuesto a escuchar todo. Te pueden decir, esto ha funcionado o esto no ha funcionado. Y hay veces que esto no funciona y te viene... Estás dispuesto a cualquier cosa. Entonces, eso yo lo veo como una de las bases. Entonces, básicamente, cuando pensamos en innovación, estamos como en esta película. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Esta es tu última... Además de pelis chulísimas, el proceso de decisión. Entonces, básicamente, si lo que estamos... Estamos aquí para esto, cogemos toda la pastilla que toca e intentamos seguir para adelante. Y por un motivo... ¿Os suena este personaje? A ver a quién le suena. Sí, muy bien. El maestro Shifu. El maestro Shifu. De Kung Fu Panda 3. ¿Qué Kung Fu Panda 3? Kung Fu Panda 1, la 2 y la 3. Y en la 3 dice esta frase, que es... Si solo haces lo que sabes hacer, nunca serás mejor de lo que eres ahora. Y para mí es otra frase de gatillo para empezar a decir... Pues vamos a probar cosas nuevas o vamos a intentarlo. Eso siempre nos va a hacer mejor. Salga mejor o salga peor. Y tenemos distintos modelos pedagógicos, distintos planteamientos que podemos utilizar. Y todos ellos tienen su incidencia en la tecnología o la tecnología la podemos usar en cada uno de estos elementos. Yo voy a hablar un poco del último, de lo relacionado con gamificación. Para empezar a contaros ese cambio metodológico que yo planteé en una de las asignaturas. Y luego ya vamos a entrar en herramientas. Y como esa herramienta yo la he ido usando. Que según la herramienta vosotros tendréis mil ejemplos más. De hecho, ahora vamos a hacer alguna pregunta sobre eso. Entonces, a mí personalmente la gamificación me ha interesado bastante por ese gatillo de motivación. Porque una cosa que yo sí que veo en los alumnos que tenemos es que muchas veces les cuesta enganchar. Ahora parece que con la pandemia estamos en un momento que tú le dices... Venga, vamos a vernos en clase y vamos a acertar y rápidamente a lo que les diga. Pero no siempre hemos tenido ese querer. Y realmente todos los procesos gamificados lo que te ayudan es a introducir ese punto de motivación. Básicamente la gamificación sería ahí... Si leéis el libro Las siete bolas de dragón de Isaac Pérez, explica muy bien todo lo que son como esa evolución y como ese llegar a qué sería la gamificación. Que no voy a entrar ahora mismo conceptualmente en todo lo que supone. Por eso ya en otro espacio. Ahora mismo no es tanto hablar de metodología. Aparte de ese punto de motivación, hay otro aspecto por el que me gusta muchísimo todo lo relacionado con el juego y con la gamificación. Este es Sir Ken Robinson, que yo creo que os suena también a todos. Entonces, hablando en una de sus charlas, tiene este fragmento que seguramente conocéis. En casi todo lo que planteamos, damos una respuesta. Una posible respuesta. Y es muchas veces que los alumnos tienen miedo. Lanzamos una pregunta y no sé si os ha pasado, a mí me han pasado millones de veces en clase. Hacen una pregunta y es como, no quiero contestar, a ver si voy a meter la pata y lo que voy a decir está mal y me van a mirar mal y además los compañeros se van a atar. Lo bueno que tienen todos estos procesos, los que meten el juego, los que meten una serie de recompensas, de retos, es que lo intentan y prueban. Y en ese probar van aprendiendo muchísimo. Entonces, por esos dos motivos, hubo uno de los cursos, uno de los años. Bueno, antes de pasar a eso, esta sería como la parte negativa, que me gustó muchísimo que lo leí el otro día. El problema a veces, o la pega más grande que se le pone a todo lo que es relacionado con la gamificación, es esto. Una alumna de segundo de primaria que ya ha realizado seis proyectos de gamificación este año se niega a merendar si sus padres no le dan a cambio. Dos gemas, una carta misteriosa o la llave del cofre secreta. Básicamente, como la gamificación o dentro de la gamificación tú vas dando la recompensa o vas poniendo retos y ese reto tiene una consecuencia, una puntuación, una parte de la nota. Si quitas ese elemento, puede ser que esa parte de motivación intrínseca no se haya desarrollado del todo. Entonces, es muy importante tenerlo todo con medianamente o tener todo con un equilibrio. Como decir, interesaba mucho y que quería aprobar desde hace tiempo. Entonces, el tercer año que di una asignatura que se llamaba Interculturalidad y Educación Inclusiva, pensé en poder lanzarme, que de hecho, ahora voy a enseñar algún vídeo, que salí alguno de vosotros. Bueno, ¿por qué me lancé ya en esta asignatura? Porque la había dado varios años y tenía el contenido muy claro, sabía dónde quería empezar y dónde quería acabar con los alumnos. Y porque era una asignatura de cuarto. Al ser optativa, los alumnos podían coger y darse de baja. Se dan el grado de Educación Infantil y eso que parece una tontería, para la primera vez que lanzaba un proyecto, porque una vez lo intenté y se me rompió a mitad y no funcionó. Para la primera vez que lo quería lanzar en serio, necesitaba que los alumnos se pudieran ir. Porque le iba a proponer muchas cosas y no sabía cómo iban a reaccionar en ese primer momento. Lo lancé con la temática de Harry Potter. ¿Por qué escogí la de Harry Potter? Cuando se plantea cualquier, sobre todo cosas relacionadas con gamificación, el problema es que tienes que dominar muy bien la temática con la que vas a trabajar. Entonces, unos libros que me he leído muchas veces y daba, y sobre todo porque era el año en el que salió esta película, con la que eran los crímenes de Grindelwald. Y que los alumnos que teníamos en ese momento, casi todos se habían criado con Harry Potter. Entonces, para él era un elemento muy, muy significativo. ¿Qué es lo que hicimos? Pues, la asignatura empezaba en septiembre y en julio, con la ayuda de la gente de secretaría, les mandamos una carta a cada uno de ellos. Entonces, cogí un Word y simplemente combinando campos con una... Yo digo, y ahora iremos hablando de todas esas herramientas que podemos ir utilizando. Le llegó a cada uno a su casa una carta como esta. Entonces, era del Colegio de Juego de Magia y Hechicería. Venía su nombre con su dirección y venía una explicación. Y detrás venía todo el material que se tenían que traer. Este detalle, que fue mandárselo en julio, lo que me estuvieron escribiendo y diciendo qué es lo que se tenían que traer a clase realmente. Es decir, el caldero hacía falta el primer día, no hacía falta. Y que el primer día de clase, cuando... Siempre nos vamos un ratito antes de clase para preparar las cosas. Ese día me fui antes, pero tenía que hacer globos, tenía que meter historias. Y entonces, llegué allí mucho antes. Y cuando... Era la asignatura a las cinco y media. A las cuatro y media llegué. Y a las cinco menos cuarto salí, porque ya había preparado todo, y me encontré a quince alumnos ya esperando sentados al lado de la puerta. Digo, ¿se quedan tres cuartos? Ya, ya, pero es que ahora vamos a empezar. Entonces, me tuve que... Claro, porque ya me daba vergüenza salir con capa y demás. Entonces, cerré otra vez la puerta con llave y me quedé allí tres cuartos de hora esperando. Entonces, esa es la parte negativa que hay que aprobar y que te vas dando cuenta. Entonces, todo en la asignatura, por ejemplo, todos los comunicados que le hacíamos, todos los elementos iban en este formato. O sea, yo no le escribía un correo, sino había un comunicado del Ministerio de Magia. Toda la asignatura se convirtió en temática de estudios magels. Se sustituía el tema de culturas. ¿Por qué? Porque los magels son la gente de los magios, estaba toda la cultura. Hicimos los aítos, se hizo la ceremonia de selección, con el sombrero seleccionador, cada uno cayó en equipo. Y esto era interesante porque eran alumnos de cuarto que no se conocían. Entonces, les permitió relacionarse, se hicieron los distintos rincones. Hicimos un concurso con respecto a los rincones. La primera actividad que les pedí es que tenían que hacerse una foto de mago y subir las redes sociales. Entonces, subieron. Algunos de estos, lo habéis tenido mucho a Gerardo. Lo que se hizo es que el cromo, entonces se lo fabricó y se lo subió a redes sociales. Porque me dijo que la foto esta la mandaba como así formal y que esta era su foto real. Estuvimos haciendo concursos de los de magos, partidos de Quidditch, que ahí vino Manu antes de hacer doctorado y antes de estar en su proceso de doctorado. Yo creo que era el último año de doctorado. Y les montamos, bueno, así antes se la montó, ¿eh? Una sesión de Kimball, se vio que entrecortadillas. Pero como veis, iban con sus escobas, con los colores de los equipos, de las casas. El día del examen vinieron disfrazados de magos. ¿Qué es lo que implicaba esto? Mucha corrección, porque cada una de las actividades se tenía que ir corrigiendo y se tenía que ir adaptando. Iba llevando una puntuación. Entonces, había que hacer un seguimiento muy, muy particular, pero fue chulísimo. Vamos, yo me lo pasé en grande y los alumnos disfrutaron también. Entonces, básicamente, cada vez que metemos esa parte de tecnología, tenemos que tener en cuenta debajo el cambio metodológico que va a suyacer esa tecnología. Utilizar la tecnología por utilizar no sirve. Hay que utilizarla, pero haciendo estos pequeños cambios metodológicos. Entonces, ahora hago la segunda pregunta. Estáis todavía en los slides. Tenéis todavía la pestaña. Os pongo la segunda pregunta. Esta la voy a dejar abierta todo el tiempo. ¿Vale? Os la voy a poner aquí para que la veáis. Entonces, lo único que os pido aquí es una pregunta abierta y podéis poner varias. Es poner qué herramientas tecnológicas pensáis vosotros que se pueden utilizar en clase. Pueden ser recursos, pueden ser programas, pueden ser dispositivos, pueden ser los que quieran. Esto lo vamos a dejar abierto mientras yo voy a seguir hablando. Entonces, esto se queda abierto y vamos sumando ahí todo. Y al final lo que vamos a hacer es captura de pantalla y lo subimos cuando ya os mande la presentación. Así tenemos una nube súper grande de herramientas que basta meterlo en internet y empezamos a bichear. Yo voy a contar algunas de las que yo he utilizado y lo que os voy a decir es cómo la he ido utilizando cada una de ellas. Entonces, todo lo que es paquete Office y ahora mismo lo que hablamos de Google, yo lo utilizo principalmente para montarles concursos y actividades de repaso. Entonces, lo que voy haciendo es temática y suelo utilizar mucho los concursos de la tele. O suena el quién quiere ser millonario que ahora parece que lo van a reponer en la tele. A mí me gustaba mucho ese concursos, estaba la posibilidad de perder todo. Entonces, eso que parece una tontería como que le da mucho interés. Entonces, usando PowerPoint simplemente y poniendo preguntas, lo que hacíamos es montarles 12 preguntas y si ellos fallaban a mitad, perdían todo lo acumulado. Y eran puntos que luego podían servir para determinadas actividades. O el party, ¿habéis jugado alguna vez? Al party, distintas pruebas, un juego de mesa en el que tiene parte de mímica, parte de dibujo. Entonces, simplemente utilizando PowerPoint, tenía todo esto, cada uno llegaba al ordenador, apartan la carita y tienen que representar con mímica ese concepto. O, que esta es la que a mí me gusta más del party, que es lo de que sienta a dos personas y le dice, tenéis que pensar la misma marca de leche. O tenéis que pensar distintas marcas de leche, cualquiera lo mismo, pero con cada una de las clasificaciones de la asignatura. Tenéis que pensar la misma estrategia de intervención. Entonces, entre los distintos grupos lo iban poniendo y entonces, como veis, esto es sencillo. Exacto, el boom que hizo Manu. Otro, otras herramientas que para mí son muy útiles. No voy a meterme nada en vídeo porque ahora Rafa comentará todo eso, pero los modificadores de voz están muy bien. Estos dos son los que yo, este como grabadora y este que es modificador de voz, lo he enlazado en la presentación como la pondré. Simplemente pulsáis y os lleva a la página para descargarlo. Este modificador está muy bien porque directamente grabas y vas probando todos los efectos que le quieres poner. No tiene unos efectos súper, súper conseguidos. Permite hacer unas cosas bastante resultonas y que quedan bastante bien, sobre todo para introducir cualquier dinámica o cualquier actividad un poco más rara. Ahora enseño el resultado de cómo queda. Hubo uno de los años que, como actividad especial en la asignatura de intervención psicoeducativa, cuando la daba yo, lo que hicimos es, básicamente llegué un día a clase y les puse estas portadas. Entonces, eran las portadas de Ideali del Marca y era que llegó el momento, no invade, ni una foto como que venían los aliens y una clase del CMI que era la posible solución. Entonces, le cargué este audio a ver si ahora carga, que antes no cargaba y no sonaba. Grabación 1914, traductor terraqueo activado. Comunicando a un tercero intergaláctico con los alumnos de la Tierra. Entonces, fue muy sencillo, porque fueron dos días de actividad, pero arrancaba con este audio. Entonces, el modificador se ve perfectamente que era yo haciéndolo en algún momento, pero te permite, por ejemplo, ponerse... Para ello, haréis un voz entre 8 y 15 personas. El problema al usar los audio y vídeo, además, es que tiene que estar todo muy bien explicado. Entonces, en este incluso, Mateo, pues estaba cuando me... En fin, ya lo sabéis, tenemos que aprovechar todos los huequecillos. Entonces, mientras le daba el baño es cuando me ponía yo a grabar las cosas estas de esta sesión. Entonces, él dijo, yo también quiero participar, yo también quiero decir. Entonces, era el niño al que había secuestrado a los alienígenas. Entonces, cosas que también, pues, a ellos le hace gracia. Dentro de la grabación y modificador de voz hay una plataforma muy chuna, que es SoundCloud, que puede subir audio. Entonces, a partir de Lucia Quintero, que es una profe de Canarias, vi una propuesta que tenía, que era una sesión de educación física a través de los auriculares. Entonces, es muy chulo. Y en clase lo que hacemos es que traen los auriculares ese día a clase y hacen la sesión. Entonces, cada uno escucha la sesión que tiene que hacer dentro de los audios. Y queda muy chulo y es muy, muy sencillo. Es una página web, ya os digo, también os la he enlazado. Y para subir esa grabación y ponérsela disponible a los alumnos, funciona muy bien y es muy cómoda. Luego, las páginas de aleatorización para ir a hacer equipos aleatorios son muy interesantes. Yo he puesto estas tres. La primera funciona muy, muy bien y las otras dos son para... Esta de Team Shake es de pago, pero cuesta 70 céntimos o algo así. Y lo que te permite es que tú coges un doc con todos los alumnos, lo cargas y te va haciendo los grupos aleatorios para cada una de las sesiones que tiene. Entonces, es muy, muy rápido de utilizar porque le va a dar un botón y te cambia los equipos. Y la ruleta de decisiones para ir haciendo, para la autorización de lo que cada uno puede ir haciendo. Además de eso, todo lo que es para participación, Slido, que lo estamos utilizando ahora, Mentimeter, que lo hemos utilizado en otro momento. Hoy he puesto, pues Juanjo proponía en un momento que pusiéramos también tutoriales de la herramienta. Hoy he puesto aquí dos tutoriales. Y Slido te permite incluso que se vaya viendo dentro de la presentación de Google Drive. O sea, que es muy chulo. Este es, Metero, ya os digo, la sensación que da es la que estamos viendo en las otras presentaciones. Para actividades hay dos herramientas muy, muy chulas, que una es Phonopaper. Las dos las he puesto para que os la podéis descargar. Phonopaper lo que hace es una hojita así, que parece como una mediocografía. Y entonces tú le pasas el móvil por encima y te lee el mensaje que has escrito ahí. Entonces, el mensaje o la canción o lo que sea. Entonces es muy chulo para hacer actividades y poner determinados elementos escondidos por cualquier sitio. Entonces ellos pasan el móvil. Y el único problema es que si lo pasas muy rápido, suena como... Y si lo pasas muy lento, es decir, que tienes que pasarlo a una velocidad normal. Entonces ese es un poco el rollo. Y Wallami es muy chulo, es para jugar este año. Lo hemos usado, os enseñaré el vídeo el jueves cuando es la siguiente que hagamos. Pues hay una publicación que hizo Manu que es muy chula. Que Wallami es básicamente jugar al escondite por la escuela. Entonces, lo hicimos en una actividad que lanzamos este año y escondimos en la escuela fotos como esto, donde le decíamos la prueba que tenía que hacer cada uno de los estudiantes. ¿Qué es lo que te permite este programa? Que tú metes la foto en un espacio físico. Entonces tú vas con el móvil, llegas al garaje y si os descargáis la aplicación, os vais al garaje y ponéis la foto así, os permite ver la prueba que nosotros le habíamos pedido a los alumnos ese día para hacer ahí. Entonces eso, ya no solo en un espacio pequeño, sino en una ciudad, es chulísimo porque funciona a través de imagen y de GPS. Entonces está muy guay para ir, sobre todo para algunas actividades puntuales. El rollo es, no sirve para Mac, para todo lo que comenzará en el sistema operativo. Para iPhone, Mac, iPad no está. Entonces tiene que ser Android y hay que avisar. Ay, gracias Pablo. Hay que avisar a los alumnos de que solo está en Android y luego que tienes que colocar la foto tal cual. Si lo pones de otra forma, se ve la imagen girada así y no se lee el contenido que es. Entonces eso fue un poco rollo cuando lo lanzamos este año. Y luego yo lo que utilizo mucho son las redes sociales. Y esto simplemente os voy a pasar ahora algunos ejemplos y ya terminamos con lo último. Yo utilizo sobre todo Twitter. En Instagram se puede, pero a mí me da más tranquilidad y ya el próximo día os explico por qué. Básicamente yo lo que hago con las redes sociales es plantearles retos que valen una puntuación a lo largo de la asignatura. Entonces cada uno de los retos tiene un interés. Por ejemplo, este primero es el que lanzo al principio de la asignatura y es para que se conozcan ellos. Básicamente para que se conozcan. Entonces tienen que subir una foto de cuando eran pequeños y poner una frase que le hayan dicho. Como son alumnos de cuarto o de tercero, una foto que le hayan dicho sus niños en el práctico. Entonces es muy chulo porque se van conociendo y se van viendo de cuando eran pequeños. Esta otra que cuando di observación sistemática que le escondí pegatinas por el centro y tenían que buscarla. Unas de ellas estaban en el ascensor, en la parte de arriba. Entonces se tenían que hacer la foto con la pegatina y subir las redes sociales. Otra de interculturalidad fue con una cartulina. Entonces tenían que buscar a alguien de otra cultura. Me pegaba con la asignatura. Este es el que más me gusta y es que tenían que encontrar un famoso que le hiciera una definición de creatividad o de innovación. Y este año lo estamos haciendo con reporte. Entonces lo chulo es que a los famosos se prestan un montón. Entonces Alex de la Iglesia contestaba, responde a esta pregunta por Twitter, innovación. La creatividad, esquívala sin que se advierta. Jandro decía que era una forma de vida. Macaco, para mí conectar al mundo de los sueños. No sin cada uno en su estilo. Arturo Pérez Reverte, capacidad de generar mundos propios. Entonces esto es muy significativo para ellos para luego trabajar esas definiciones y enlazar con lo que son las definiciones de otros autores. Con el deporte también, Miguel Ángel Peña, que fue un ciclista. Jessica Val, que es una nadadora importante. Y luego gente con Ángel Martín, Pedro García Guado. Que les van contestando y les van definiendo qué es el deporte y qué valores tiene para ellos. Otra cosa que hemos lanzado este año ha sido retos. Un viaje fin de carrera. Es decir, como no podíamos tener mucho en clase, entonces este planteamiento fue que tenían que recorrer esa distancia corriendo todos juntos. Tenían un mes para hacerlo y entonces cada distancia que iban haciendo iba sumando. Ellos lian donde iban de viaje fin de carrera. Entonces podían elegir Isla Mágica, La Guarnet, Por Aventura y Disneyland París. Y cada una tenía unos kilómetros. Entonces si como grupo conseguían correr 1.601 kilómetros en ese mes, conseguían los puntos para la asignatura. Entonces era una actividad muy chula porque era muy cooperativa y colaborativa entre todos. Entonces, para terminar, hay que probar. Tenemos multitud de herramientas que podemos utilizar. Ya os digo, yo hubiera idea y es con alguna de las herramientas que yo he ido utilizando. Lo importante siempre es ese cambio metodológico que tiene que haber detrás de la herramienta. No es usar redes sociales por hacerle un reto y porque, fíjate que guay que tal. Si no, tiene un sentido y es. ¿Por qué? Porque quiero que todos se relacionen, quiero que todos corren y quiero que hagan durante un mes actividad física. Y para terminar, termino con este vídeo. ¿Conocéis esta película que es Por Rulán? Sí, sí. Existe la posibilidad de un futuro mejor, pero vosotros no os lo creéis. Y como no os lo creéis, no hacéis lo necesario para que se haga realidad. Así que os regodeáis en ese horrible futuro y os resignáis a él. Por una razón. Porque ese futuro no os pide que hagáis nada. A mí me parece muy chulo. Básicamente, podemos cambiar el futuro. Podemos cambiar el presente y podemos cambiar el futuro que viene, pero tenemos que salir un poquito y empezar a hacer... Siempre se ha dejado. Además, lo estuve buscando en inglés con sus títulos y no lo he encontrado por ningún lado. A distintas de este hombre. Así que... En ese compromiso de intentar hacer las cosas, por lo menos lo mejor que podamos. Muchas gracias a todos por el ratito.